BIOGRAFÍAS EN PBO El cine experimental en la Columbia University de New York. Sus comienzos fueron con una serie de cortos rodados con una cámara de 16 milímetros. Realiza todo el trabajo de cámara, montaje y sonido, consiguiendo una serie de premios con un mediometraje llamado Watton's Wake. Un año después, mientras estudia en el Sarah Lawrence College, se asoció a un profesor, una alumna y a Stanley Borden, que aportó financiación para hacer un largometraje llamado The Wedding Party, cuya dirección firmaron los tres. Producción amateur en la que tuvieron sus primeros papeles la actriz Jill Kleberg y el actor Robert De Niro. Su gran admiración por Alfred Hitchcock se puede apreciar en la comedia negra Murder Alamud. Las divertidas radiografías de los estados anímicos de la contracultura neoyorquina, Greetings, y Hi Mom, fueron para él ocasión de hacer inventario de las posibilidades de la retórica fílmica y la de los aparatos ópticos. Pasó un mal momento en su carrera al fracasar en la Warner Bros. Get to Know Your Rabbit, pero logró salir del bache con Sisters y Phantom of the Paradise. Posteriormente realizó Obsession, Carry, The Fury, Dress to Kill, Blow Out, Scarface con la actuación de Al Pacino, Body Double, Wise Guys y en 1987 The Untouchables. Brian De Palma regresó al género que domina, el thriller con Fen Fatal, Black Dahlia y en el 2007 Redacted. En el 2012, su película Passion fue seleccionada para León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Denecia. En el 2017, comenzó el rodaje del film Domino. En Málaga y Almería, Brian De Palma dirigió el video de Bruce Springsteen Dancing in the Dark. Actualmente, brinda conferencias a nivel mundial. Geografías en PBO